La labor desempeñada por los gestores de recursos humanos de la Caja de Seguro Social fue reconocida en un acto donde se entregaron pines por años de servicio. Reforcemos esa actitud con disciplina, compromiso, respeto, entrega, mística institucional y sentido de pertenencia con nuestra Caja de Seguro Social. Además, se hizo un reconocimiento al equipo, que ha jugado un papel importante en la confección de planillas para los pagos de prima de antigüedad. Porque el gestor de recursos humanos interviene en todo el proceso, desde el proceso de selección. El papel del gestor de recursos humanos en el proceso de selección es crucial para la buena marcha de una institución. Colaboradores de esta área se mostraron satisfechos por este reconocimiento recibido por la labor desempeñada. Colaboran día a día sin ningún tipo de reparo en ofrecer y dar un buen servicio a todos los servidores públicos de la institución. Lo más importante para nosotros es el paciente, es nuestro cliente interno y por eso nosotros damos todo por el todo siempre. Para reconocer ese esfuerzo y esa dedicación, que de verdad le agradecemos a la institución por eso y el compromiso a seguir haciendo el proceso lo mejor. Es muy importante porque nos brinda la oportunidad de servirle a nuestros compañeros servidores públicos igual que al personal de afuera. Hasta este punto estamos muy agradecidos de brindar nuestro conocimiento y sobre todo todo el aporte que nos ha dado la institución hacia con nosotros. 2024, año del legado. Los pacientes son primero.